Bienvenidos a la prensa televisión hoy lunes 9 de abril del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que un guardia de seguridad identificado como Eric Ayala, de 32 años de edad, murió luego de un asalto perpetrado en la colonia Bellos Horizontes de Choloma Cortés, en la zona norte de Honduras. Cuatro personas que se conducían en un vehículo color rojo ataron de manos a una familia en una residencial, robaron sus pertenencias de valor en la casa y después, cuando fueron detenidos, huyeron por la entrada principal, en donde había una posta al mando de uno de los guardias privados. El guardia corrió por su vida al momento de que los delincuentes trataron de atacarlo, pero fue alcanzado por las balas, como lo muestra un video en el lugar. El guardia falleció, lamentablemente. Y las autoridades policiales de Honduras detuvieron hace unos minutos a uno de los implicados en la muerte del guardia de seguridad Eric Ayala, en el municipio de Choloma. El detenido, identificado como Elvin José Valladares Castellanos, fue capturado durante varios allanamientos en la colonia San Carlos de Sula, de San Pedro Sula. Minutos antes, los investigadores habían encontrado en la colonia Pastor Zelaya el vehículo que fue utilizado por los criminales para perpetrar el crimen. En los allanamientos, las autoridades encontraron electrodomésticos que, al parecer, fueron sustraídos de la vivienda asaltada en la mañana de hoy en Choloma. Y en otra información, el Congreso de Honduras dio a conocer hoy la agenda que seguirá mañana para recibir a los representantes de la mesa del Prediálogo Nacional. La reunión entre los jefes de bancada, la Junta Directiva de ese Poder del Estado y los integrantes de la mesa técnica iniciará a las 10 de la mañana. El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, señaló en su cuenta de Twitter que nombrará tres comisiones especiales para pasar de las palabras a los hechos rápidamente en temas como la nueva ley electoral, los asuntos constitucionales y temas sociales y económicos. Las comisiones estarán presididas por los jefes de las tres bancadas más numerosas del Congreso de la siguiente manera. Jorge Calix, del Partido Libertad y Refundación, estará en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Consultas. Elvin Santos, del Partido Liberal, estará en la mesa de nueva ley electoral. Mientras tanto, por el Partido Nacional, Mario Pérez, estará en la mesa de asuntos sociales y económicos. Y en referencia al diálogo, el expresidenciable Salvador Narrala mantiene su participación en la mesa y señaló que espera que el Parlamento apruebe un proyecto de ley para que el diálogo sea vinculante y que la reunión de mañana será decisiva. Por su parte, el líder del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, mantuvo su posición de no participar y criticó nuevamente a Narrala y al excandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, por estar en un mecanismo que, según él, no va a resolver el problema del fraude. Y en otra información, los transportistas de carga realizaron hoy varias protestas en la carretera CA5 contra el incremento a la tarifa del peaje por parte de la empresa concesionaria vial, que entró en vigencia desde el pasado lunes. Los motoristas señalan que con el aumento se están incurriendo en pérdidas y no descartan otras acciones si no se les soluciona la situación. Estos son los detalles. El motivo de la protesta es por el incremento al peaje, ¿verdad? Y mucha problemática que tiene el transporte unitario a nivel nacional e internacionalmente. Pero estamos haciendo énfasis en la revisión de los fletes, ¿verdad? Que el gobierno tenga un representante o él mismo revise los fletes, la tabla de precios, que al transportista que acarrea la mercadería varia nacional e internacionalmente, no se le está pagando lo que corresponde del flete. Hay mucho intermediario y se queda con gran parte de un porcentaje. El problema está en que lo que percibe el transportista, como hay mucha intermediación en el cobro de los fletes, se percibe una cantidad reducida. Y la canasta básica de todos los insumos del transportista, o sea, llantas, lubricantes y todo eso, ya de por sí está alto. Pero lo que nos ha terminado de, como dicen, de dañar esos peajes. Porque unidades de cinco ejes, solo en eso hay que pagar mil doscientos treinta y seis lempiras hasta San Pedro, ida y vuelta. Y en otras noticias les informamos que la Corte Suprema de Justicia recibió el decreto de reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, aprobado por el Congreso y que fue vetado por el presidente Juan Orlando Hernández. El documento será conocido por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que la comanda el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta Pérez. En los próximos días, sus integrantes deberán dar sus conclusiones sobre si se aplica o no la reforma. La Sala de la Constitucional también se pronunciará al respecto. El decreto fue vetado por considerarse como un blindaje para los corruptos y narcotraficantes. Y otro de los temas del día tiene que ver con que la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector de Justicia, con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, interpuso ante el juzgado con competencia nacional en materia de corrupción un requerimiento contra los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, entre ellos su presidente Jorge Rivera Avilés, por suponer los responsables de más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habría desviado alrededor de 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero. Según las autoridades, los viajes no realizados y los funcionarios tampoco devolvieron el dinero de los gastos por medio de los viáticos. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, allanó la oficina del abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, confiscando los registros relacionados con varios temas, incluidos los pagos a una actriz de cine pornográfico. Conforme al diario The New York Times, los fiscales federales en Manhattan obtuvieron la orden de registro luego de recibir una recomendación del fiscal especial Robert Mueller, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que ejecutó los allanamientos y confiscó las comunicaciones privadas de Cohen y sus clientes. Informamos con más noticias nacionales. El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo hoy que los involucrados en la quema de los buses en los últimos días ya fueron capturados y están presos respondiendo por sus delitos y recalcó que se tomarán fuertes medidas para evitar que desde los centros penales sigan saliendo órdenes para cometer estos actos delictivos que siembran temor en la población. Agregó que las Fuerzas Armadas están empeñadas en cumplir las órdenes de captura pendientes de extradición de hondureños sin ninguna discriminación. Y las divisiones al interior del Partido Liberal continúan. Hoy el jefe de la bancada y expresidenciable, Elvin Santos, pidió a Luis Zelaya que deje de poner excusas y verter amenazas, al tiempo que lo instó para que trabajen por la unidad de ese instituto político. Santos asistió este día al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pero Luis Zelaya no lo recibió como lo había anunciado a las últimas horas. Escuchamos lo que dijo el presidencial. Yo voy a seguir insistiendo. Siete veces setenta dicen las sagradas escrituras. Hay que seguir entendiendo y entendiendo que lo que se necesita es unidad, que lo que la gente quiere ver en la clase política y principalmente los liberales es unidad. Y no tenemos diferencias tan grandes que no nos permitan hacer eso. Yo creo que tenemos más en común y puentes que cruzar juntos que cualquier otra cosa. Por su parte, los apoderados legales de los implicados en el asesinato del universitario Carlos Emilio Collier Núñez presentaron un recurso de reposición previo a la interposición de una acción de amparo contra la resolución de la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se revocaron las medidas sustitutivas de las que gozaban los imputados y por la cual se ordenó su encarcelamiento. El recurso fue interpuesto por el abogado César Bernard, apoderado de los implicados Carlos Alfredo Alvarenga Romero, alias Susano, y José Carlos Zamora Mejía, y también por la abogada Ritza Antunes, cuyo representado es James Alexander O'Connor. Los abogados defensores denunciaron que desde el inicio del proceso judicial se han violentado a los jóvenes sus derechos a la defensa, petición a la igualdad y el debido proceso. El abogado de Carlos Alfredo Alvarenga reiteró que el joven se presentará esta semana ante el Ministerio Público para responder por las acusaciones. A pocos meses de que esté terminada la remodelación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, las autoridades del Instituto Hondureño del Turismo estiman que el flujo de pasajeros crecerá solo el primer año con un 7% en referencia a la que atiende en la actualidad la terminal de Tocontín debido a la llegada de nuevas aerolíneas internacionales al país. Vemos las cifras del día a continuación con 14.000 pasajeros. Será el crecimiento que se espera en Palmerola para el primer año. También con un millón de pasajeros anuales. Se espera que circulen por la terminal en los próximos cinco años. Y con 1.5 millones de pasajeros anuales será la capacidad instalada del aeropuerto. En otra información, el Ministerio Público investiga 80 nuevos casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social cometidos entre 2010 y 2014. La mitad de ellos en el Hospital Regional del Seguro Social en San Pedro Sula y el resto en los diferentes centros de atención en Tegucigalpa. Algunas líneas de investigación están relacionadas con multimillonarios contratos de obras y servicios que fueron sobrevalorados. Los invitamos a que busque todos los detalles de esta investigación ingresando en este momento a la nota relacionada que está disponible en la página laprensa.hn. Y la caravana Villacruz es de migrantes, reanudó su marcha hacia el punto final de su recorrido en la Ciudad de México después de tres días en el céntrico estado de Puebla. Más de mil migrantes, la mayoría hondureños, se movilizan hacia la capital mexicana en 20 autobuses. Los migrantes se reunirán con altos mandos del Instituto Nacional de Migración y visitarán la Basílica de Guadalupe para agradecer a la llamada Virgen Morena específicamente por cumplirles esto. Vamos ahora con los indicadores económicos del día de hoy. Y es momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. Gracias por continuar con la prensa televisión y a continuación les hacemos, ampliamos más noticias de los sucesos. Y el cadáver de un hombre fue encontrado colgado desde los barandales del puente de la segunda calle Salida Vieja a la Lima en San Pedro Sula, norte de Honduras. La víctima corresponde al nombre de Olvin Ayala, de 24 años, quien ayer domingo fue reportado como desaparecido. Familiares de Ayala relataron que sujetos vestidos de policía se llevaron a la fuerza al joven. Y al menos 22 personas, entre ellos dos agentes de la Fuerza Naval, fueron detenidos por su supuesta implicación en casos de muerte y abuso sexual contra menores de edad en el marco de la llamada Operación Fortaleza 2 que se realizó el día de hoy. Los militares detenidos son Jairo y Lester Maldonado, acusados del asesinato de un niño de 11 años de edad. Los demás implicados están señalados por casos de lujuria, violación especial y maltrato. En el primer trimestre del 2017 se presentaron 354 requerimientos fiscales a personas acusadas por abuso sexual y maltrato. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante los tribunales correspondientes. Y un estudiante de la carrera de Derecho perdió la vida de seis heridas en el pecho provocadas con arma blanca. El sangriento hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada de ayer en la carretera entre Casa Quemada y El Carpintero, antigua salida al departamento de Olancho. Y es momento de informarnos con todo lo que acontece a nivel internacional. Continuamos la información señalándoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su esperado encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un para discutir la desnuclearización de la península coreana ocurrirá a finales del mes próximo en junio. Al abrir los trabajos de una reunión en la Casa Blanca con todo el gabinete, el mandatario dijo que estará encontrándose con Kim Jong-un en mayo o a principios del mes de junio. Y siempre en Estados Unidos les contamos que Estados Unidos propuso hoy una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para poner en marcha un nuevo mecanismo internacional que determine responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. El movimiento llega después del ataque químico presuntamente perpetrado este sábado en la ciudad de Duma y poco antes de que el Consejo de Seguridad se reúna de urgencia para analizar el asunto. También en los Estados Unidos, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, asumirá la responsabilidad por la falla de la red social en proteger los datos privados de sus usuarios e impedir un uso indebido de ellos. Según su testimonio divulgado en vísperas de su primera aparición en el Congreso estadounidense, Zuckerberg no se hizo lo suficiente para evitar que estas herramientas se usaran de manera maliciosa y Facebook no tuvo una visión lo suficientemente amplia de sus responsabilidades y eso fue un gran error, un error de su parte y lo siento, dijo Zuckerberg, según un texto difundido el día de hoy. Y el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, está bien, pero indignado tras pasar su primer fin de semana en prisión mientras sus seguidores realizan una vigilia permanente frente al presidio de Curitiba como forma de presión para lograr un cambio de jurisprudencia que permita liberar al exmandatario que declaró su inocencia y la injusticia a la que estaba siendo sometido antes de entregarse a la policía de San Pablo para purgar una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El primer expresidente de Brasil encarcelado por un delito común. Su llegada de avión a Curitiba desde San Pablo causó conmoción y disturbios entre sus simpatizantes. Vamos ahora a una breve pausa comercial, pero al regresar nuestra compañera Tania Rodríguez y nuestro compañero Juan Francisco García con todos los detalles sobre los deportes, el espectáculo y también las redes sociales. Así es, y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Y también para informarse aún más con cada una de las noticias pueden entrar a nuestra página web www.laprensa.hn. Vamos a una breve pausa comercial. Gracias por continuar con la Prensa Televisión y ahora inmediatamente nos vamos con nuestra compañera Tania Rodríguez y lo mejor del mundo de los deportes. Muchas gracias Germán y Jocelyn. Veamos los más destacados en las noticias deportivas. En la jornada 16 del torneo Clausura, Maratón se apoderó del liderato al derrotar al Motagua 2-1. Encuentro donde Rubilio Castillo se convirtió en el máximo goleador de los azules con 74 tantos. La UPN venció 3-2 a Juticalpa, Real Sociedad y Vida empataron 1-1, Honduras por eso le ganó 1-0 en Casa Alplatense y Real España visitó a la Olimpia donde protagonizaron un clásico llamativo donde León rescató un punto tras empatar 2-2. La Real Sociedad corre riesgo de perder la categoría este miércoles en la jornada 17 en su visita al Real España en San Pedro Sula. Esto tras su empate 1-1 ante Vida donde los aceiteros no aprovecharon su ventaja de local y cayeron al último lugar de la tabla de descenso con 35 puntos. Y el hondureño Brian Becker del Necaxa le anotó al histórico América y le dio el empate 1-1 a su equipo en la jornada 14 de la Liga MX. Por otra parte el delantero catracho Jerry Benson del Deportivo Zapriza de Costa Rica anotó un doblete con su equipo donde derrotaron 3-2 al Pérez Celedón en la jornada 20 del torneo clausura 2018 del fútbol costarricense. Y mañana son los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La Roma recibe al Barcelona en el Estadio Olímpico y Manchester City enfrentará a Liverpool en la Ciudad Manchester. Ambos encuentros juegan a las 12.45 del día. Los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF se jugarán mañana. New York y las Chivas de Guadalajara se verán a las caras en el Estadio Red Bull Arena y el América frente al Toronto en el Estadio Azteca. Y en solo dos meses del Mundial de Rusia 2018 la Federación Japonesa de Fútbol destituyó al seleccionador nacional y lo reemplazó por el japonés Akira Nishino, anunció este lunes el presidente del organismo. Con esta noticia pasamos con nuestro compañero Juan Francisco y las tendencias en redes sociales. ¿Qué tal amigos de la prensa televisión? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. ¿Qué les parece si de inmediato vamos con todas las tendencias en el ciberespacio? Arrancamos este lunes escuchando One Kiss, la nueva colaboración entre Dua Lipa y Calvin Harris. A pocas horas de haberse estrenado se ha convertido en un hit como cada colaboración del DJ escocés. Se espera que sea uno de los temas más sonados del 2018. Y por si no lo sabían, así como en los teléfonos Android, las personas que utilizan iPhone pueden utilizar la aplicación móvil de Google Traductor sin la necesidad de estar conectados a internet. Y esto es posible porque el servicio te permite descargar idiomas en tu dispositivo móvil y usar la app cuando tú lo quieras. Y para las fachonistas, les cuento que Pantone, la autoridad máxima en lo que respecta al color, propone el tono Lim Punch para lucirlo en este verano. Este tono lima chillón es un tono cítrico y fresco que aporta el toque ácido y punzante a esta selección de colores de la temporada. Y en lo más comentado del día, así reaccionaron nuestros seguidores en Facebook con la historia de Harold, el barbero más joven de Honduras. Veamos sus comentarios. María Teresa Orellana nos comenta, excelente lección de vida, bravo por el niño y por los muchos niños que al igual que él están aprendiendo o saben el oficio. Honduras es bella. También tenemos el comentario de Bessy Santos quien dice, que admirable la madre, enseñar y educar y dejar una fuente de trabajo para sus hijos. Y Crisian Galdámez dice, aún recuerdo cuando me cortaba la poca barba que yo tengo, felicidades. Gracias por conectarse con nosotros en las redes sociales. Y en el video viral del día, un cómico personaje que se gana la vida en las calles vestido de Spider-Man en el Metro de Chile, ha hecho que su divertido baile de Scooby y tu papá consiga miles de reproducciones en YouTube. Los pasajeros del Metro se sorprendieron, pero gozaron con el baile del Spider-Man bailarín. Y ahora regresamos con nuestra compañera Tania Rodríguez, quien tiene lo mejor del mundo del espectáculo. Muchas gracias Juan Francisco, así es, le damos paso a nuestras noticias del espectáculo. Comenzamos con el talento hondureño, el grupo musical La Versátil se prepara con el cantante Catracho El Chevo y es que el grupo compartió en sus redes sociales que ambos están trabajando en nuevos proyectos. La ex Miss Universo, Alicia Machado, confesó que el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la acosó sexualmente mientras participaba en el concurso y comentó que se convirtió en el conejío de indias de Trump después de que compró la organización Miss Universo. Y el cantante colombiano Maluma y el puertorriqueño Ricky Martin causaron sensación el fin de semana interpretando un dúo musical en California, donde cantaron juntos Vente Pa' Cá, desatando la euforia de las fans presentes en el recinto multideportivo. Nuevamente la modelo Heidi Klum está dando muchísimo de qué hablar y es que ahora por unas nuevas fotografías haciendo toples en una playa de Los Cabos, Baja California, acompañada de su actual novio Tom Kaulitz, guitarrista de la banda alemana Tokyo Hotel y quien también es 16 años menor que ella. Y el segundo juicio contra Bill Cosby por drogar y abusar sexualmente hace 14 años de Andrea Consan en su mansión en las afueras de Filadelfia es diferente por el ímpetu del movimiento Hashtag Me Too. Así finalizamos nuestro segmento de espectáculos. Ahora regresamos con Germán y Ocelin. Muchísimas gracias Tania Rodríguez y Juan Francisco por informarnos. Quiero recordarles e invitarles que nos siguen a través de nuestras redes sociales, específicamente en nuestra página de Facebook, donde todos los días se transmite completamente en vivo lo que es la prensa televisión. Claro que sí, ya para también despedirnos, los dejamos con el pronóstico del clima para las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!